Hola, hoy les voy a enseñar a cocer los frijoles. Para eso, obviamente vamos a necesitar frijoles. Estas son 4 tazas de frijoles. También vamos a necesitar un trozo de cebolla. Esto es para darle un poquito más de sabor a nuestros frijoles. Pueden utilizar también, si quieren, ya sea un ajo en vez de la cebolla o le pueden poner las dos, ajo y cebolla. Vamos a necesitar sal. Yo le pongo a los 4 tazas de agua 2 cucharaditas de sal. Pero no salen salados, pero salen más desabridos, digámoslo así. Es porque aquí en la casa estamos tratando de reducir lo que es la sal. Así que si los quieren, digamos, a un término medio, les aconsejaría unas 2 y media cucharaditas a 3 cucharaditas. Ya depende más de su gusto por la sal, ok. Pero en mi caso yo le voy a agregar 2 cucharaditas de sal. Ahora ya tengo aquí en el fuego, a fuego medio, 2 litros y medio de agua ya calentándose. Tenemos que esperar a que hierva, ok. Y es importante para cocer nuestros frijoles. Ahí uno en el rancho dice, si no dejas hervir el agua, no sabes cocer frijoles, ok. Así que, así lo hacían mi mamá y mis abuelitas, así que así también vamos a hacerlos nosotros, ok. Y así se los enseño a ustedes, como a mí me los enseñaron, ok. Tenemos que dejar hervir el agua y después agregar los frijoles, ok. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, digamos, expulgar nuestros frijoles y quitarle los frijoles feos. Ya sea que estén partidos a la mitad, así como este, o que estén feos o viejitos, vean. Obviamente este es un frijol sano, este que tenemos por aquí. Estos son los que debemos de dejar y estos son los que debemos de quitar, ok. Los que se vean feos, ok. Pues bien, vamos a expulgar bien nuestros frijoles y también, cuidando de que no tengan alguna piedrita o así, quitarle todo lo que veamos, los frijoles feos o viejitos, que se vean. De un color ya más tipo como tirándole a un anaranjado. También depende, pues, mucho del frijol que vayas a comprar, porque, pues, obviamente hay de muchos tipos de frijoles, ya sea blanco, pintos o negros o, no sé, pues hay muchos estilos de frijoles. Pero, pues, yo aquí en mi casa, este es el que uso nada más, este el frijol pinto. Bueno, pues, como he mencionado, tenemos que expulgarlos bien, sacarle, como les mencioné, todos los frijoles feos o piedritas o cualquier otro objeto que no sea frijol que encuentres dentro de tu frijol, lo tienes que retirar, ok. Y después se lava con agua fría, ok. Bueno, pues, por el momento es todo, después seguimos, ok. Pues bien, ya lavé mis frijoles con agua. Tienen que lavar bien sus frijoles y ya cuando vean que sale el agua clarita, pues, entonces ya están limpios, porque, aunque parecen que están limpios, este, no lo están, ya que pueden traer tierrita y todo eso, así que es importante lavarlos muy bien. Y, pues, vean, estos son los frijoles que yo le saqué a mis frijoles. Estos son los que se van a ir a la basura. Y, pues, obviamente muchas personas van a decir, y quizás más las de México, o cualquier persona que sepa coser frijoles van a decir, ¡Ay, pero subiste un video de cómo coser frijoles de la olla! Pues, sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de otros países que no saben cómo coser los frijoles de México o de cualquier parte del mundo, pues, no saben cómo coserlos. Y, pues, por eso es que estoy subiendo este video. Para las personas que no saben cómo coser unos frijoles, sepan cómo se cocen los frijoles y lo ricos que son y los nutritivos que son. ¿Ok? Es para eso. ¿Ok? Bueno, pues, vamos a seguir, ¿ok? Después de un momento cuando ya hierva nuestra agua, para agregarle los frijoles. Pues, bien, ya empezó a hervir el agua. Ahora ya lo que sigue es que vamos a agregar los frijoles dentro de la olla. Con cuidado de que no se vayan a quemar con el agua. ¿Ok? Bueno, pues, vamos a tapar y vamos a esperar, ¿ok? Quizás van a necesitar estarle agregando agua, como se vayan cociendo los frijoles, ya que suele rebajarse el agua. Así que le van a estar teniendo que agregarle el agua, ¿ok? Bueno, cuando ya note que se le está consumiendo el agua, les voy a mostrar cuándo es cuando le deben de ponerle más agua, ¿ok? Y se van a cocer a fuego bajo. Por ejemplo, mi estufa es del 1 al 9, pues, yo la voy a bajar al número 3, ¿ok? Y, bueno, pues, por el momento sería todo. Ya después les diré en qué momento van a agregar lo que es la cebolla y la sal, ¿ok? Pues bien, nuestras frijoles ya se empezaron a cocer. El agua ya se oscureció de un tono color café. Vean. Y como pueden notar, se ha consumido algo de agua. Así que ahora vamos a agregar el pedazo de cebolla y vamos a agregar un poco más de agua. ¿Ok? Vamos a volver a tapar y ya después, más adelante, aproximadamente unos 45 minutos, vamos a checarlos y cuando ya se sientan un poco suaves, le vamos a agregar lo que es la sal. Pues bien, ya pasaron los 45 minutos. Ahora le vamos a agregar lo que es la sal. Una cucharadita. La segunda. Y vamos a agregarle más agua. Y vamos a esperar a que hierva y para checar que ya nuestros frijoles estén cocidos. Tienes que, después de que hierva, cuando le hayas agregado el agua, tienes que esperar aproximadamente unos 20 minutos más para verificar que los frijoles ya están cocidos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a volver a tapar y vamos a dejar a que hierva y dejar cocer por 20 minutos más. Pues bien, ya pasaron los 20 minutos. Ahora vamos a checarlos, que ya estén bien cocidos. Para eso, con nuestra mano bien limpia, lo que vamos a hacer es presionarlos poquitos y se abren, se desbaratan. Quiere decir que ya están. Ok, vamos por otro. Vean, ya están. Sí, ya. Ya están cocidos. Entonces, chequen unos 3, 4 para asegurarse de que sí estén. Vean, ya cocidos. ¿Ok? Ay, qué rai. Están calientes. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya es como ya hirvió. Y ya checamos que ya están bien cocidos nuestros frijoles. Pues ya están listos para utilizarlos en cualquier receta de cocina que ustedes gusten o comerlos ya sean así, solos, de la olla. Así se les llama a estos frijoles. Y este, o fritos, o en cualquier receta que gusten. Bueno, pues, si eres principiante y no sabes cómo cocer los frijoles, pues aquí ya te mostré cómo. Y pues si te gustó la receta, te invito a que me regales un me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, también te invito a que te suscribas. Y pues si tienen alguna duda, dejen un comentario. ¿Ok? Bueno, nos vemos para la próxima.